Con el permiso de la Presidencia, antes de dar mi discurso, quiero mencionar el respeto más grande que le tengo a todas las personas que hacen el trabajo digno de vender gelatinas. Si hablar de presupuesto es hablar de derechos humanos, no exageramos al decir que este presupuesto guarda silencio vergonzoso ante las exigencias democráticas, impide el acceso a la justicia, vulnera la división de poderes, compromete al medio ambiente y perpetúa la opresión de grupos vulnerables. Y por si fuera poco, ignora la recuperación de una de las tragedias más graves que haya visto nuestro país. Una vez más, la mayoría en este Congreso trata de imponer un presupuesto que se desentiende de las responsabilidades del Estado mexicano. En vez de atender salud, educación, infraestructura o utilizar el gasto público para cerrar las brechas de desigualdad, el gobierno federal se ha volcado de lleno a las campañas elecciones. El presupuesto tiene motivaciones más electorales que nunca, es la continuación del ataque que han embestido contra el poder judicial proponiendo un recorte que atenta contra la justicia de nuestro país y que pone en riesgo los derechos político-elector. Es evidente que hoy su prioridad no está en las, los y les ciudadanos, la prioridad es mantener el poder a toda costa. Hay tantos pendientes y tan poca visión que no quieren un presupuesto con asignaciones justas para mejorar la vida de las, los y les mexicanos. Es increíble que mientras a la Sedena le asignan un aumento superior al 50 por ciento en el presupuesto, el Fondo para la Seguridad Pública de los Estados y de la Ciudad de México tendrá un aumento real de sólo 0.02 por ciento, o sea, nada. Por otro lado, el Ejército tiene 2.5 veces más recursos que al inicio del sexenio, pero el sector salud tiene 38 por ciento menos dinero y el cuidado ambiental 45 por ciento menos. Las prioridades están muy claras y, por desgracia, un mejor futuro para las nuevas generaciones no es una de ellas. No han mostrado compasión ni eficacia frente al desastre natural Otis, que dejó a miles de damnificados. Un Estado no resuelve, no cumple su función democrática. Un gobierno a quien no le ocupa que el Estado funcione no merece gobernar. Hoy, desde esta tribuna, el Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano lo decimos claramente, no acompañaremos este presupuesto si no se realizan las modificaciones necesarias para garantizar democracia y derechos humanos para todas las personas, si no estamos en un debate serio, meticuloso, con ganas de resolver las realidades que hoy necesitan la mano del Estado mexicano para superarse. Compañeras y compañeros, queremos que esta Cámara apruebe un presupuesto justo, proporcional y sensato, que busque mejorar las condiciones de nuestro país. Que estar al lado del pueblo no sea sólo un discurso, hay que demostrarlo. Y el presupuesto es un momento preciso para hacerlo, porque discurso sin presupuesto es demagogia. Es cuanto, muchas gracias. Muchas gracias, diputada Rocío Banqués Núñez.